¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Gabriel Bug y en esta ocasión les traigo el juego de Takeover. Creo que ya se los había prometido desde antes, así es que bueno pues aquí lo tienen ya y algo acerca de este vídeo es que cuando le comenté a mis hijas de que iba a ser el vídeo Daisy, la que es la de en medio, me dijo papá yo quiero salir en el vídeo y quiero jugar contigo. Al principio me la pensé pero bueno y está bien, entonces al final del vídeo solo un minuto voy a jugar con la niña y de esa manera les puedo mostrar un poquito acerca del juego y pues más que nada sería la única diferencia que pues van a salir mis hijas nuevamente, ya les gustó, me van a quitar el canal y ahora se van a quedar ellas con el canal, bueno todo sea por hacer feliz a los hijos, más que nada eso y algo acerca de este juego es que tiene algo un poquito diferente de los que ya anteriormente les he dado, pero eso se los voy a explicar ya estando dentro de la computadora, también quiero mencionar lo siguiente, ya tengo aquí el que voy a utilizar lo que es el usb bluetooth de la marca asus, les muestro este, esta es una maravilla créanmelo y más que nada para lo de los controles del nintendo wii, este curso, no curso más bien un vídeo, un tutorial que estoy realizando para enseñarles cómo hacer la conexión y ya estoy trabajando en ello, ya tengo lo preparado casi lo que voy a necesitar para poderles explicar en este tutorial y antes de seguir quiero darle las gracias a los nuevos suscriptores, muchísimas gracias, bienvenidos sean, para aquellos que ya están suscritos, muchísimas gracias a todos ustedes por seguirme aguantando, pero no se les olvide de darle like porque eso es a lo que se les olvida darle like, también recuerda tocar la campanita para que te lleguen notificaciones, porque recuerden que voy a sacar el curso del hyperspin desde cero, en ese curso más que nada voy a tratar lo más básico y quizás algo un poco más avanzado hasta donde yo sé, porque no los voy a presumir, no me sé todo el hyperspin, pero lo suficiente, digamos que me defiendo y de esa forma como me defiendo por lo menos les aseguro que mis hyperspin no me dan problemas, es decir, no tengo errores, no tengo fallas, una que otra cosa, pero es muy fácil de solucionarlo en realidad y algo que es muy importante, les comento de eso, se los voy a decir más adelante, cuando un hyperspin te da un error, te sale un mensaje, si no, obviamente para el que no sabe hablar inglés, te recomiendo que copies y pegues ese mensaje en un traductor de Google, ¿por qué? porque a veces la respuesta está en ese mismo mensaje, entonces muchas veces si dices, oh sabes que, como lo soluciono, primero lee el mensaje, tradúcelo, ahí está la respuesta y ahí te está diciendo cuál es el error, sobre eso te va a ser más fácil solucionarlo, un meramente consejo nada más, y pues bueno, creo que sería todo, así es que ya no los aburro, ahora sí, pasemos adentro de la computadora para poderles explicar, bueno amigos, pues ya estamos dentro de la computadora y ahora les muestro, yo ya estoy en mi hyperspin en la carpeta emuladores y en pc games, y recordarán, yo siempre tengo mi hyperspin en la unidad, sé, nunca lo muevo, pero si ustedes quieren cambiarlo, bueno pueden cambiarlo, pero en realidad nunca lo muevo de aquí, cuando ustedes descarguen el winrar y lo descompriman, van a encontrar estas carpetas, lo cual la última de las carpetas es el juego en realidad, y de alguna manera digamos que es portable, así es de que prácticamente lo único que van a hacer es arrastrarlo aquí, lo cual no voy a hacer yo, porque ya lo tengo, entonces lo siguiente es irme a la base de datos, y me regreso, me voy a mi base de datos, me voy a pc games, recuerden hacer una copia de seguridad, pero yo ya la tengo, y como también yo ya tengo el juego aquí, entonces que es lo que tengo aquí, solamente lo que hice fue copiar esta sección de aquí a aquí, y con esto prácticamente, lo que hice, pues lo copié aquí, entonces ustedes van a agarrar este contenido y lo van a copiar en su base de datos, nada más, le dan guardar y listo, ya está en la base de datos, ahora lo siguiente es irme por ejemplo a media, y nos vamos al folder media, en el cual pues van a encontrar el tema pc games, el tema, que nuevamente les digo, yo ya lo tengo, lo pondrían aquí, ahora el video, se van a video y lo mismo, ahí está el video de takeover, lo mismo que la will, y en el caso de la will, bueno me voy aquí imágenes will, aquí está la will que yo les estoy dando a ustedes, como recordarán les digo que las que yo utilizo, son estrictamente personalizadas para mi propia arcade, o en ese caso la la console extreme, entonces por esa razón esto no se los puedo dar, pero pues ustedes pueden crear ahí sus propios botones, o sus propias wills, y creo que ya les he dicho en un video, pero creo que voy a hacer uno más, un video, un curso, no tanto curso, pero si más que nada, un tutorial bien bien explicado, a lo mejor unos dos videos, en el cual les explico hacer bien 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 sus wills, pero bueno eso lo voy a tener en consideración de hacer ese tutorial, ahora una vez que pongan su will, que yo ya la tengo en este caso, donde está, donde está, aquí está de takeover, aquí la tengo, muy bien en este caso ya pasaríamos todo, todo lo que es la media, lo que nos quedaría es el de fade, en fade les comento, tengo tres imágenes, pero no les recomiendo que pongan las tres, porque a veces se suelen sobreponer, o sea, poner una encima de otra y causa algún error, y para evitar eso, nos vamos a ir a hyperspin, rocket launcher, media, pc games, digo perdón, fade, pc games, y si no tienen el folder, que es lo más seguro que no lo vayan a tener, simplemente, y vayan a escriban el nombre, como está en el juego, que es así de takeover, copienlo tal cual, creen una carpeta nueva, que yo ya la tengo, y lo pegan aquí, yo tengo los tres, y por esa misma razón les digo, que me causa error, a veces aparecen las dos imágenes sobrepuestas, entonces, de aquí yo tengo que decidir, con qué imagen me voy a quedar, si con esa, con esa, con esta, y en realidad, pues, quiero pensar que voy a dejar esa, vamos a decir que elimino esta, al final, tal vez les va a aparecer el error, porque, créanlo o no, pero grabé primero el final de este video, entonces, en el final, es donde se ve ese error, cuando hace cuando está, cuando ya va a iniciar el juego, vean ese error, entonces, como grabé primero el video, donde están con mis hijas, porque ya se iban a dormir, entonces, prácticamente, por eso, sé que está ese error, entonces, solo voy a dejar una capa, y les recomiendo que elijan la foto que les guste, y solamente pongan en Layer 1, ok, solamente eso, nada más como sugerencia, una vez que tengamos ya todo, bueno, lo primero que les voy a mostrar, que ahorita les comenté, de que este juego era un poquito diferente de los demás, bueno, se los explico por qué razón, nos vamos a PC Games, y voy a correr el juego directamente de aquí, este ya no lo necesito, lo voy a cerrar, voy a jugar, voy a correr el juego directamente de aquí, ok, de su ejecutable, voy a bajar el volumen, ok, esta ventana que aparece, ustedes sabrán que hay muchos juegos, viene de esta manera, esto, al quitarle aquí, quiere decir que fuera pantalla completa, o fullscreen, si le pongo esto, va a salir como ventana, aquí están, donde ustedes configuran sus botones, todo, si quieren hacerlo, en este caso, también les pregunta la resolución que ustedes tengan, y el tipo de monitor, en mi caso, yo tengo un monitor de 1920 x 1080, y ustedes ya le darían Play, para eso tendría que apretar Enter, voy a decir que lo voy a quitar, que no me inicie el juego, por medio de un programa, que no es de mi autoría, es decir, que ese video yo se lo vi a GhostLoss, y GhostLoss, y yo le aprendí como hacerlo, entonces, yo fue que hice esta creación, que es prácticamente un ejecutable, que brinca esa protección, es decir, no pregunta en qué resolución y qué nada, ustedes pueden tener los dos, pero, me voy a ir al Rocket Launcher, y como ustedes lo agregan, como les he enseñado a agregarlo, me voy a PC Games, me voy a Modulos, PC Launcher, y le damos aquí, le damos agregar, y obviamente, como a mí no me aparece uno nuevo, porque yo ya lo tengo, pero aquí les aparecería el juego de TakeOver, le darían clic, lo seleccionan, pero si se fijan en la ruta, yo en lugar de tener el ejecutable de TakeOver, que está aquí, yo tengo el que dice Game.exe, que viene siendo este, para que se brinque ese mensaje, o ese aviso, de que en qué resolución, y tengo que, es un poco molesto, entonces, prácticamente, ahora sí voy a correr, ya una vez que lo tengan aquí, bueno, ya lo cierran, ahora, voy a correr directamente el juego, con este, aparece la ventana, sí, pero solamente por un margen de dos segundos, y se cierra, entonces, no hay ningún problema, dejen bajo un poquito el volumen, y ahí está el juego, miren, sin ningún problema, lo voy a cerrar, le voy a dar al F4, en este caso, y la razón es por la siguiente, al final del video, explico que con el mando que yo tengo, siempre les doy Escape, para salir de los juegos, pero este juego, tiene como función de que, la tecla Escape, aparece el menú, también, donde tú puedes configurar los mandos, es decir, mapearlos, en qué quieres, por lo tanto, el salir, no está con Escape, pero, al final del video, lo vas a ver, cuando esté jugando con mis hijas, podrás darte cuenta, que explico que, el juego, es muy fácil ir directamente, porque tiene una sección, donde tú le das Enter, y aparece el menú, que quieres hacer, y solamente seleccionas salir, y sales del juego, y regresas nuevamente al Hyperspring, que es algo que ustedes lo van a ver, les repito, ahorita, enseguida lo van a ver, cuando esté jugando con mis hijas, así es de que, solamente les quería explicar, y si les interesa saber, cómo hago esto, de la conversión de este ejecutable, por este otro, déjenmelo saber, en los comentarios, por mi Instagram, por mi Facebook, de la manera que quieran, pero, pues, por lo menos, necesito que unas 3, o 4, o 5 personas, me digan, que realmente les interesa ese video, para poderlo hacer, si no, pues, no tiene sentido, si nadie me lo pide, pues, no lo haría, digo, preferiría darle preferencia a otros videos, que si quieren ustedes ver, pero, como les digo, ese video lo tiene Goslos, pero si, claro, él lo tiene en portugués, pero si lo quieren en español, que yo se los haga, con todo gusto, déjenmelo saber, así es de que, si se fijan, ya quedó, ahora nos vamos a ir al Hyperspin, solo para que lo vean en el Hyperspin, déjenme, agarro mi mando, ya le bajé el volumen, y aquí está, entonces, nos vamos a PC Games, entro, y, aquí está el de TakeOver, ya el tema, y el video, entonces, prácticamente, ahorita ya iniciaría el juego, pero, en este caso, no lo voy a iniciar, porque, porque lo voy a iniciar, con mi hija, jugando, así es que, si no hay más que, más dudas, por parte de ustedes, vamos enseguida a jugar con mis hijas, muy bien, pues, ya estamos aquí, ahora, en esta ocasión, me acompañan nuevamente mis hijas, en este caso, Daisy, y Dania, hola, bueno, pues, ellas querían jugar conmigo, una partidita, algo sencillo, bueno, para mostrarles, así es de que, vamos allá, déjenme, subo un poquito el volumen, vamos a ver, muy bien, ahora sí, TakeOver, aquí ustedes, le pueden dar Skip, con el botón, si no quieren toda la introducción, por primera vez, si lo quieren hacer, está bien, presionan un botón, si ustedes quieren, pueden, pueden, en opciones, pueden ponerlo en español, o si lo quieren fácil, o si lo quieren difícil, a ver, elige, este intro, también lo pueden esquivar, siempre tarda un poquito en cargar, muy bien, ahora sí, listo, no sé a quién le pegué, a ver, vénganse las manos, ahí está, ahí está, sí, listo, Please, 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 Please... ¡Suscríbete! Como se habrán dado cuenta, mi hija Daisy es mucho mejor que yo para jugar ¡Listo, listo! ¡Suscríbete! Bueno, pues en realidad quería mostrarles esto nada más, no tanto jugar tanto el tiempo Ahora sí, vamos a quitarlo Quitar, quitar, sí Y en el caso de este, les muestro, déjenle bajo el volumen Por lo general, casi la mayoría de mis juegos, los quito con el escape Que el botón que siempre utilizo aquí Pero en este caso, este juego, si le doy el escape, me da el menú de los controles ¿Cuál quiero asignar a cuál? Por esa razón, no puedo yo sacar el juego por medio de este Pueden usar el close emul, si ustedes quieren Pero en realidad, yo no le tengo ningún problema Porque agarro el menú como el enter Y me sale este menú Simplemente me voy a donde dice quitar Que es este último Le doy el botón A Y simplemente se me cerró O sea que no tengo problema por cerrarlo de esta manera Sin usar un close emul Ni nada, aunque no funcione con el escape No importa, solamente le doy enter al botón que yo tengo como el enter Me muevo con las flechas Me voy hasta donde dice salir Y prácticamente le doy otra vez el botón A Indicando que sí, que quiero salirme Y me regresa sin ningún problema al hyperspin Como si nada Entonces prácticamente Les digo, son muy geniales los mandos Puedes trabajar perfectamente Y les muestro un juego nuevo que tengo Que es ese No sé si algunos ya lo conocen Se llama Shack Tengo la versión 1 y la versión 2 Solo que ahorita solo puse la versión 1 Pero están instaladas las dos Pero aún no lo agrego Pero en caso que les guste ese juego Se los puedo dar también a ustedes Nada más déjenmelo en la descripción del video O háganmelo saber Y con todo gusto les puedo dar ese Está increíble el juego La verdad a mí me encantó Lamentablemente no lo pude jugar por mucho tiempo Porque me lloran los ojos Casi todos los juegos Y lamentablemente creo que ocupo lentes Y no me refiero a esos oscuros Por eso los uso Porque las luces me lastiman Pero ya ocupo lentes para ver Y ya me estoy quedando medio segatón Así es de que Ocuparé lentes muy pronto Y a ver ¿Te gustó el juego o no te gustó? Yo gustó Sí, a ella le gusta ¿Y a ti te gustó? Sí Sí, ya ven Les gustan los de pelea Pues bueno Ha sido todo por el día de hoy Y pues muchísimas gracias Si te gustó Déjale un comentario Ahí por ahí Dale like al video Y pues A ver que más se les ocurre A ustedes pedirme De un juego Algo que está en mis manos Poderlo conseguir Configurar Y hacerles la media Y hacerles la media Y todo Si no lo hay Por ejemplo El de Shark Les comento Este tema Es totalmente mío Al igual que el video Inclusive esta trae mi nombre ahí Pero el video Todo, todo el tema Todo es completamente mío Eso sí Les hago saber Que es mío El tema Pero de igual manera Les digo Si algo más se les ofrece Déjenmelo saber Sin más Entonces pues Muchísimas gracias Díganles bye Bye Adiós Hasta luego Hasta luego Hasta la vista baby Hasta la vista baby ¿Y tú? Hasta la vista baby A ellos Hasta la vista baby Ok Hasta pronto Hasta pronto Hasta luego